Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unos espaguetis con gamba y atún. Esta receta no está en Cookidoo, pero bueno, ya sabéis que no pasa nada, que yo os pongo los ingredientes y el paso a paso para que la podáis hacer, ¿vale? Bien, pues voy a mostraros los ingredientes. Para hacer esta receta necesitamos poquitos ingredientes, ya veis, necesitamos 1200 gramos de agua, necesitamos sal, necesitamos 300 gramos de espaguetis, 150 gramos de gambas peladas, 300 gramos de nata para cocinar, necesitamos 2 latas de atún escurrido, 2 ajos, sal, pimienta y 50 gramos de aceite, ¿vale? Bien, empezamos a cocinar. Bien, pues la receta nos dice que pongamos el agua en el vaso. Vamos a pesar 1200 gramos de agua. Uy, nos hemos pasado muy bien. Bueno, y solamente el agua, ¿eh? 10 minutos, 100 grados, velocidad 1, vamos a calentar el agua. 10 minutos, 100 grados y velocidad 1. Calentamos el agua. Pues bien, ya lo tenemos, cerramos, le damos al siguiente y dice que echemos la sal. Vamos a añadir una cucharadita de sal. Y la pasta por el bocal. Hay que marcar el tiempo que nos indica el paquete. 100 grados, giro inverso y velocidad 1. Bien, a mí me marca entre 8 y 10. Entonces lo vamos a poner 9. 100 grados, giro inverso, velocidad 1. Y vamos a ir echando los espaguetis. Aquí, con el bocal. ¿Vale? Cuando el espagueti se va cociendo, se va metiendo hacia adentro, entonces ya podremos poner el cubilete, ¿vale? Así. Bien. Pues ya tenemos la pasta. Vamos a dejarla que se haga. Bien. Pues ya tenemos la pasta vacía. Uy, vacía cocida. Vamos a vaciar el vaso y a escurrir la pasta. Y seguimos con la receta. Bien. Ya tenemos el vaso. Uy, que me dejó la tapa. Vale, es igual. Voy a ponerla. Bien. Vamos a poner el aceite. ¿Vale? 50 gramos de aceite. La receta nos pedía un poco más, pero ya sabéis, como siempre ponemos menos, ponemos 50. Bien. Y lo vamos a poner 3 minutos, temperatura, aroma, velocidad 1. Lo vamos a calentar, ¿vale? 3 minutos, temperatura, aroma y velocidad 1. Vamos a calentar el aceite. Bien. Bien. Pues ya tenemos el aceite caliente. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser echar los ajos, ¿vale? Echamos los ajos y ponemos 10 segundos a velocidad 5. 10 segundos a velocidad 5. Vamos a picarlos. Añadimos las gambas. Y programamos 3 minutos, 100 grados, velocidad 1. Ponemos las gambas. Y velocidad 1. Ponemos las gambas 3 minutos, 100 grados y velocidad 1. Bien. Pues ya lo ponemos. Le damos al siguiente. Nos dice que agreguemos el atún y la nata. Echamos el atún. Echamos la nata. Bien. Y lo ponemos 10 minutos, 100 grados, velocidad 1. 10 minutos, 100 grados y velocidad 1. Vamos a hacer nuestra salsita. Bien. Bien. Pues ya lo tenemos. Le damos al siguiente. Nos dice que echemos los espaguetis y mezclemos 20 segundos. Giro inverso y velocidad 1. Voy a coger los espaguetis que los tengo la fregador escurriendo. Los tenía escurriendo. Vamos a echar los espaguetis. Y vamos a mezclar con la salsa. Así. 20 segundos, giro inverso, velocidad 1. 20 segundos, giro inverso y velocidad y velocidad 1. Sin temperatura. Vale. Bien. Pues ahora vamos a ponerlos aquí. A ver. Y ahora espolvoreamos con un poquitito de pimienta. Vale. Y ya está. Ya tenemos nuestros espaguetis. Voy a enseñaroslos para que los veáis mejor. Bueno. Pues aquí están nuestros espaguetis con atún y gambas. O con gambas y atún. Como queráis. Ya veis que la receta es muy sencillita de hacer. No tiene nada. Y muy rica. Pues nada. Lo de siempre. Que os suscribáis al canal. Que le deis a me gusta. Que subimos vídeos martes, jueves y sábado. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! Chau! Chau! Chic.